analista de grandes liga lanza insulto contra vladimir guerrero jr en twitter señores gracias por estar con nosotros encima de parte de un fuerte abrazo en nombre de todo nuestro equipo que dios les bendiga no cabe duda de que vladimir guerrero jr es uno de los mejores peloteros jóvenes de todas las grandes ligas con o sea siendo uno de los mejores jugadores que tienen los blue jay de toronto incluso fue candidato al mvp la pasada temporada 2021 habiendo llegado también a los 100 cuadrangulares de por vida en esta misma semana sin embargo recientemente se vio envuelto en una polémica tras dar una entrevista en la que dio a entender que el mvp que otani ganó el año pasado fue un robo así es señores pues ahora parece ahora parece ser que los ánimos se han caldeado bastante ya que por no aparentar por una razón aparente o sea aparente o no esta persona el analista de grandes ligas ryan speeder lanzó un insulto hacia vladimir guerrero jr en twitter sin provocación alguna diciéndole perra así es señores esto le dijo este periodista dice no puedes lanzar como unas y tampoco jokes perra o sea refiriéndose a vladimir guerrero jr pues horas después de del tuiteo sabe que de que speeder dijo eso mencionó que su tweet se trataba de un chiste haciendo referencia a cómo es la discusión en twitter sobre el mvp ofreciendo disculpas a vladimir guerrero jr diciendo que claramente su chiste había sido mal interpretado pues señores entendemos que este periodista simplemente se pasó de la raya quizás no estoy diciendo que sea el caso pero quizás se tomó algunos tragos nosotros entendemos que quizás vladimir guerrero jr no debió referir a que el premio que le dieron a otani era pues un robo porque se lo dieron a otani porque ciertamente vladimir guerrero jr tenía méritos más que suficiente para ganar el mvp en la temporada del 2021 pero también yo yo tan y tenías tenía méritos también para ganar el mvp bueno por de hecho por eso lo ganó entonces con esto no estamos desmeritando a vladimir guerrero jr con decir que se lo dieron a otani pero entendemos que vladimir guerrero jr jamás debió decir que eso era un robo pero también se interpretó que era un robo si se lo daban a otani otra vez en el año 2022 que ojo con eso no puede descartarse que se lo puedan dar otani porque también él tiene números para hacer el mvp en esta temporada del 2022 así que no quiero justificar jamás este tweet de llamarle perra habla de mil guerrero jr lo que hizo este periodista es reprobable estamos hablando de un analista de béisbol de las grandes ligas entonces ese comentario jamás debió salir ni de hablar de mil guerrero jr ni tampoco del periodista o sea que ambos reprochamos ambos comentarios pero sobre todo el de este periodista llamarle perra a un jugador y después decir que es jugando no eso no se justifica jamás pero nada señores dejen sus comentarios qué piensan ustedes de ambos comentarios tanto de lo que dijo bladimir guerrero jr como lo de lo que dijo el periodista en sus comentarios en ese sentido gracias por estar con nosotros las personas que no se han suscrito por favor por favor háganlo no tienen que ver todo el contenido señores suscríbanse y vean el que a ustedes le place gracias estamos recuerden todos los días a las 7 de la noche hora new york que dios les bendiga mi gente de nación mvp y